¡No quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Me la arrues a mí! ¡No me la arrues! ¡No me la arrues! ¡No me la arrues! ¡No me la arrues! Unos momentos después ¿Qué es lo que le pasa a usted, hombre? ¿Qué es lo que me pasa a qué? ¿Usted qué fue lo que hizo a ese muchacho? ¿Usted qué le pasó con ese muchacho? ¿Qué le hizo? Ahora, dígame. ¿Qué le pasa? ¿Por cachón? ¿Por cachón es que le pasa esto? Ah, ¿por cachón? Sí, señor. Ajá, ¿y tiene más de un poco a otra mujer que lo que pasa? Le va peor. ¿Le va peor? Sí, le va peor. Ah, o sea, usted al chá. Vea, es que saca prenda para leer ese cachón. ¡Chá! ¿Se lo tiene que mantenerse a ese magro, yo? ¿Por cachón? No, 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 no.